Bueno, esta es una reunión que convocamos por decisión política del Intendente, que nos pidió que articulemos con todos los sectores que intervienen en la construcción, en las obras particulares concretamente. Por parte del municipio estuvo el Jefe del Servicio Jurídico, estuvo la Secretaria de Desarrollo Urbano, el Subsecretario de Fiscalización Urbana, la Subsecretaria de Modernización, el Subsecretario de Cambio Cultural y Ciudadanía. Por parte de los otros sectores estuvo la Cámara de la Construcción, la UOCRE, el Consejo de Profesionales de Arquitectura e Ingeniería, la jueza de faltas con competencia en obras particulares. Y el motivo de la reunión es generar un espacio de trabajo articulado para prevenir las situaciones que en esta ciudad se vienen viviendo en los últimos años de accidentes o siniestros o negligencias dentro de las obras que han terminado con la pérdida de vidas en algunos casos y en otros no llegó a eso, pero queremos que no siga continuando. En este caso, partiendo la base de que el municipio tiene por ahí la menor responsabilidad porque interviene hasta el permiso y no interviene luego en el control de las condiciones laborales o de seguridad. De todas maneras, reitero, por decisión del Intendente, se convocó a los sectores para generar este espacio donde hemos tenido un debate muy interesante, muy profundo, en el cual cada sector planteó su problemática, de por qué le cuesta controlar, y ahí es donde nosotros ponemos toda nuestra estructura a disposición. Por eso estaba Subsecretario de Cambio Cultural, porque las delegaciones dependen de él. Entonces decíamos, queremos que si un equipo de delegaciones ve a un obrero sin herramientas de trabajo, sin condiciones de seguridad, pueda avisar a la UOCRE, pueda intervenir, pueda avisar a la Subsecretaría de Trabajo. Queremos ir un poquito más allá de la responsabilidad que nos toca para que no quede como cada vez que hay un accidente o pasa algo en una hora que pareciera que es a ver quién es la culpa. Queremos evitar estar repartiendo culpas y dar una solución definitiva a una ciudad que crece, que se lleva adelante muchas horas y donde proyectamos que siga habiendo desarrollo urbano, pero queremos que sea ordenado y cumpliendo las normas de seguridad. Y están muy predispuestos y muy conformes con esta convocatoria para seguir discutiendo. Lo mismo del Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería, que nos plantearon que nunca había una convocatoria del municipio para trabajar de esta manera, que siempre hubo algún diálogo informal con algún funcionario esporádico, pero que nunca hubo una convocatoria esta. Así que celebramos y celebran esta medida. Vamos a buscar que sea productiva, que aquí salgan normas como la que estábamos discutiendo. Están concejales también que integran la Comisión de Obras, que tomaron nota de las cuestiones normativas que por ahí impiden trabajar. Y uno de los problemas recurrentes es la paralización de obras, que se viola y se avanza. Entonces también se está trabajando en herramientas que adecúen nuestras ordenanzas para esto.